Aquí vamos por la avenida Romero, vamos a ver cómo está el agua. Cagó toda la siembra de repollo. Somos Duna, 89.7. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. 450 días y contando son los que celebra Acciona Energía en la construcción del Parque Eólico San Juan de Marcona, ubicado en el departamento de Ica, en Perú, la primera instalación renovable de la compañía en el vecino país. Este hito demuestra el compromiso de la firma con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, así como también de la eficacia de las políticas, planes, programas y prácticas de seguridad implementadas a nivel global. La consecución de este millón de horas sin accidentes refuerza el posicionamiento de Acciona Energía como líder en sostenibilidad y energías renovables, reafirmando esta posición a través del desarrollo de proyectos relevantes para impulsar la transición energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Un autonauta encuentra un buen Toyota usado a la velocidad de la luz. Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro la encuentres, seguro la vende. Tres anónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la energía para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Chimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking, la tercera que pasa. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. En pleno barrio El Golf, que emplace edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un progón.cl ¡Oh, hija, don Heriberto! ¿Cuánto antes tuja en el invierno? Ya, pues, ¿cuál es el secreto para ahorrar? Ningún secreto, doña Margarita, es que ahora vivimos la eficiencia energética. Gracias al Mimbo. ¿Cómo? ¡Claro! Ahora contamos el mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos, que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos. ¡Entonces vamos a postular para ahorrar! Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platitas. Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Mimbo en Mimbo.cl ¡Adiós! 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 Ya que acá, todo lo que voy a ir a ver. Ya que acá, todo lo que voy a ir a ver. Ya que acá, todo lo que voy a ir a ver. Ya que acá, todo lo que voy a ir a ver.